Va a ser una campaña típica sin ninguna duda. Pero ahora vamos ahora a otros temas. Tenemos ya nuestro primer invitado al presidente ejecutivo de Servir, de la Autoridad Nacional de Servicio Civil, al señor Juan José Martínez. ¿Cómo está? Muy buenos días. La reforma del servicio civil en el sector público, muy importante para el crecimiento y para el aporte del sector público a la población. Hay dos derogatorias, dos normas que han sido derogadas, por así decirlo, en el Congreso de la República, vinculadas directamente a Servir. ¿En qué consisten y por qué es tan importante observar estos dos proyectos para derogar las normas en el Congreso de la República? Muy buenos días. Buenos días, muchas gracias por la oportunidad. Efectivamente, el tema de la reforma del servicio civil es un tema clave para el correcto funcionamiento del Estado, orientado a servir mejor a la ciudadanía. Efectivamente, el Congreso, el martes pasado, hace una semana exactamente, tanto en la Comisión del Congreso como en la Comisión de Trabajo, han aprobado dejar sin efecto dos importantes escritos de urgencia que se aprobaron a iniciativa de Servir a comienzos de este año. Uno tiene que ver con la negociación colectiva y otro tiene que ver con las indebidas reposiciones judiciales que se están haciendo de muchas personas que ingresan de manera irregular al sector público. Y esas dos normas se están queriendo dejar sin efecto en el Congreso y, claro, tendrían efectos muy no... Sí, el señor Martínez estaba justamente informando sobre estos dos proyectos de la Comisión de Constitución del Congreso de la República. Uno de ellos vinculado a la negociación colectiva. Recordemos que hacía falta un reglamento, nos volvemos a enlazar con el señor Martínez, respecto a este punto en particular, señor Martínez, la negociación colectiva. Se dio a través de un decreto de urgencia, si no me equivoco, en febrero. ¿Por qué ha sido esto observado por el Congreso de la República? ¿Y por qué además es importante tener claro algunos puntos sobre la negociación colectiva? Sí, el Congreso señala que estos decretos de urgencia serían inconstitucionales, pero como nosotros hemos hecho en nuestra presentación entre la Comisión de Constitución, estos decretos de urgencia son perfectamente válidos porque fueron dados en el periodo del interregno parlamentario donde no existía Congreso y el Poder Ejecutivo tenía la posibilidad de legislar vía decretos de urgencia. Además, justamente en el caso de la negociación colectiva, se dictó este decretos de urgencia a pedido de trabajadores, a pedido de especialistas, a pedido de la censuridad del pueblo. Muchos estuvieron requiriendo que se dictara esta norma. Y lo otro que ha hecho el Congreso es que está regulando, está pretendiendo a la Comisión de Trabajo una regulación que le quita transparencia, le quita equidad y le quita sostenibilidad económica a la negociación colectiva. Nosotros sí queremos la negociación colectiva, pero queremos que cumpla con esos requisitos, que sea para todos los servidores públicos, que sea transparente, que no haya convenios colectivos ni laudos arbitrales que no sean conocidos por la ciudadanía. Y además queremos que se respete la viabilidad fiscal, la viabilidad económica del Estado peruano. Eso es lo que se pretende con estas normas. Sí, señor Martínez. Desde el punto de vista de servir, ¿por qué es importante la negociación colectiva? ¿Qué beneficios trae esto a los trabajadores en el sector público? Todas las normas que nosotros hemos promovido y que tratamos que se cumplan, el primer objetivo es mejorar el funcionamiento de las entidades públicas para beneficio de la ciudad. La negociación colectiva y la propia OIT y nuestro Tribunal Constitucional también lo ha hecho, es un instrumento muy importante porque puede permitir no solamente mejorar las condiciones económicas de los trabajadores y los servidores, sino en ese camino hacer que los intereses se conjuguen y se alineen para promover que esas entidades públicas funcionen y al funcionar mejor, evidentemente estamos orientándonos a servir mejor a los ciudadanos, que son nuestra razón de ser. Por eso existimos como entidades públicas y como servidores. Respecto a las reposiciones judiciales de algunos trabajadores, también hay un conflicto ahí, al parecer, teniendo en cuenta, considerando la negociación colectiva. ¿Qué se viene dando en estos momentos con las decisiones judiciales y también las derogatorias o la intención de derrogar algunas normas desde el Congreso de la República? ¿Y qué dice la OIT, además, sobre los derechos laborales al respecto? Sí, en el caso de tanto la OIT como nuestro Tribunal Constitucional, lo que dicen es que si bien en el sector público se dan relaciones laborales, estas tienen ciertas características especiales y las hacen diferentes del funcionamiento de las entidades privadas. No es igual una entidad estatal que una entidad privada. Eso justifica la existencia de reglas especiales y reglas diferenciadas, que es lo que nosotros tenemos en nuestro país y que es lo que, por ejemplo, en el caso de la negociación colectiva y en el caso de reposiciones judiciales se está planteando. En el caso de reposiciones judiciales, especialmente, ha estado ocurriendo que el Poder Judicial ha generado una jurisprudencia que, digamos, va a contracorriente de lo que señalan las normas legales vigentes, de lo que ha señalado el Tribunal Constitucional y ese decreto de urgencia del 016 sobre reposiciones judiciales, lo que establece son los parámetros por los cuales se les puede reconocer una relación permanente, una relación laboral permanente de una persona y se establece que si se incumplen todas esas reglas, esa persona se le indemniza, como por ejemplo existe también en el sector privado. No es que a esa persona se le deje ningún tipo de tutel o derecho, sino que se le da una indemnización en función a los años que ha elaborado esa persona. El tema es bien importante porque muchas entidades públicas no solamente tienen problemas con la cantidad de servidores que han estado ingresando, sino que eso atenta contra la posibilidad de organizar correctamente las entidades, por un lado, y en otros lados el nivel de gasto en temas de personal está en alto que afecta la cantidad de recursos que tienen las entidades para cumplir su verdadera misión, que es justamente servir a la ciudadanía y darle servicios efectivos a la ciudadanía. Es por eso que es tan importante y son tan críticos estos temas. ¿Ustedes estarían a favor en tal caso si se llega a derogar este decreto de urgencia que se dio en febrero a que este Congreso, por lo tanto, tendría que aplicar un nuevo reglamento? ¿Quisieran ustedes que sea similar al decreto de urgencia? ¿Están de acuerdo con ello? ¿O quizás se deberían dar algunos cambios o algunas especificaciones en lo que se pueda aprobar posteriormente? Hay varias alternativas. Nosotros, aquí también, lo que pasa es que es importante y hemos hecho la exhortación también al Congreso, es que ambos decretos de urgencia están, en este momento, hay dos procesos de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional. Nosotros lo que hemos propuesto es esperar, y creo que sería un buen mensaje a la ciudadanía, que tanto el Poder Ejecutivo como el Congreso esperen la decisión de un tercero imparcial, que además es la máxima instancia en la definición de temas constitucionales, que es el Tribunal Constitucional. Los dos casos, los dos decretos de urgencia, ya están ante este Tribunal, ante el Tribunal Constitucional. Y deberíamos más bien exhortar al Tribunal Constitucional para que resuelva rápido ese tema, y lo que resuelve el Tribunal Constitucional, evidentemente, lo vamos a cumplir todo. Nosotros, por nuestro lado, tenemos mucha confianza de lo que se ha legislado, de lo que se ha definido este decreto de urgencia, es válido y está estrictamente ceñido a lo que el Tribunal Constitucional ya ha dicho antes en ambos temas. Señor Martínez... Creo que esa es una buena solución. Así es. Y ya para ir culminando, respecto a las negociaciones colectivas que se han dado durante la pandemia, ¿de qué manera se ha venido dando esto? Si tienes algunas cifras, quizás, y además la situación de los servidores civiles en el sector público, ¿cómo se ha venido desarrollando en estos tiempos, en estos últimos meses? Bueno, a partir de marzo, cuando entró en vigencia el decreto de urgencia, todas las negociaciones colectivas tenían que sujetarse a 014. Nosotros lo que hemos hecho como Autoridad Nacional del Servicio Civil es requerirle a las entidades públicas de todo el país, y hay que tener en cuenta que esto rige para todas las entidades públicas, le estamos requiriendo información para saber si efectivamente se han llevado a cabo negociaciones colectivas o si se están dando procesos de arbitraje. Lamentablemente, debo decir que hemos descubierto algunos casos en donde se han realizado negociaciones colectivas sin acatar o sin cumplir lo que las normas legales han estado señalando. Entonces, por eso es importante, como digo, seguir aplicando las normas y supervisar y verificar que en dichas negociaciones se estén dando de acuerdo al marco legal establecido. Porque anteriormente ha habido mucha... Parte del problema en el tema de negociaciones colectivas es esta falta de transparencia, esta falta de información. No solamente a las propias entidades del Estado que rigen o que regulan los temas de relaciones laborales y presupuestarias en el sector público, sino a la ciudadanía en general. Eso es importante. La ciudadanía tiene derecho de exigirle a las entidades públicas que funcionen mejor y saber qué beneficios se están negociando y qué beneficios se están otorgando. Aquí la regla importante es la transparencia. Bien, señor Martínez, muchas gracias por su tiempo. Sin ninguna duda es muy importante que hayan reglas claras respecto a la negociación colectiva, un tema muy importante para los miles de servidores civiles en el sector público. Le agradecemos por su tiempo a señor Martínez, presidente ejecutivo de Servir. Nosotros nos vamos a una pausa, pero ¿con qué regresamos? con el turismo.